¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Fortnite ha cometido un error, gente, ¿no? ¡Noooo! Este video va a ser más de noticias y acabando todo 8 nivelesitos, sobrado, digamos Si te preguntas cuál es el error Ahí está, gente Miren quién va a llegar Y perpone Fortnite acaba de cometer un gran error Todos sabemos que la gente Se olvidará de Chun-Li Porque llegará Slastigirl De hecho vamos a usar a la Chun-Li por última vez Pero también vamos a reaccionar a todo lo nuevo Justo hoy persubí un video Todo lo que viene Literal han sacado un tráiler entero ya Esto no es tan normal No sé si me gusta o no Porque normalmente se acuerdan que Todo salía el mismo día La actualización, un tráiler No te spoileabas prácticamente nada Si no querías, ¿no? Porque obviamente siempre había leaks Va a salir un palito Deadpool Miren esto, ahí está Esto lo predijimos Hace 4 años Fishpool saldrá Aún tengo esperanzas Y sí, ya está anunciado De hecho salieron Hubo como un tipo de conferencia En el mismo Fortnite Que fue muy de noche Que vi casi nada A ver, ¿vemos la cinemática primero? O sea, no la he visto entera Sé que van a venir poderes Así como el Esto es como la temporada 4 Sí estaba buena Pero no tanto obviamente Así que hay muchos que dicen Que esa temporada fue la mejor Que han vivido Pero para mí fue las anteriores dos Ya, Doctor Doom ya se estaba esperando Que también lo tenemos ahorita En el juego O sea, yo lo tengo Salí en un pase de batalla En esa época estaba ¿Se acuerdan qué armas estaban? Estaba El pecho de Iron Man Que te metía un láser Estaba Es el único que me acuerdo Es que era el único que usaba Porque paraba yendo ahí Ok, acá viene X-Men El bananín Wolverine Acá no sale todavía El fishstick Deadpool Pero ya se dijo que Y ya es oficial que va a salir Gente, eso sí Tranquilo Está Gunnar creo No Ah, no, no es Gunnar Pensé que era Absolute Ahí está el escudo El escudo se ve muy bueno Me hace acordar un poco Aunque no No me hace acordar Algo específico Las garras Ah, de verdad Allá había algo De la Pantera Negra Me acuerdo Ah, mira También está el rayo De nuevo En una versión mejorada Espero O no Luego está Misterio ¿No? Ese es de Spider-Man Y aparte Un arma más De Iron Man Ah, ya me acordé Doctor Doom También tenía su poder Que era una bola Claro Y esta vez Es un rayo Uh, se ve potente No creo que super Igual a esa época Gente Porque en esa época Ya se acuerdan Que todo el mundo Estaba jugando a Fortnite Era pandemia Es que es muy difícil Pero vamos a ver Que si este está decente Le metemos En el nivel 1 Tendremos a Wempool Una heroína Que llegará Junto a sus dos katanas Wempool La parte en la que sale Del tanque de agua Es una referencia A esta escena De X-Men Origins En el nivel 60 Nos haremos con Emma Frost Con 8 niveles Ah, bueno Ni idea Un skin que pocos esperaban Y con la que han recreado El icónico apretón de manos De la saga Marvel vs Capco Ah, chucha En el nivel 80 Conseguiremos a Mysterio El villano con más drip Y finalmente En el nivel 100 Desbloquearemos a Shuri La hermana de Black Panther La skin secreta De este pase Es el Doctor Doom El cual se podrá Yo creí que Doctor Doom Me iba a ser el 100 Y según filtradores Vendrá con un estilo Basado en el errante O sea, al final El errante es Doctor Doom Ok A ver, a mí Ni me suba Ni me resta Pero lo chévere Sería cómo implementan En el juego esto Así que las habilidades Realmente van a estar divertidas Y afecten para bien Al gameplay Espero que las pongan rotas Al inicio siquiera Este viernes, ¿ah? Cierto, gente Este viernes A ver si sorteamos Algunas skins Recuerden, gente Que han vuelto Las recompensas directas Pueden canjear Un pase directamente Como antes Como los viejos tiempos Con palitos, gente No solo eso También de Brawl Stars También de Steam Y así, ¿no? Entonces, nada Ahí está Lo suelto por ahí Cualquier objeto De futuros pases Puede aparecer en la tienda Si han pasado al menos 18 meses Desde que caducara El pase de batalla En cuestión Lo que significa Ya esto, gente Exacto Exacto Así que personajes como Iron Man Acuérdate de colocar Un código cualquiera Un código cualquiera Un código cualquiera Ahí está hiper Ahí estoy yo Pero usen algún código Siempre lo digo Un cambio Un cambio Y según la cinemática Un arma que te permite volar Un arma que te permite volar Disparar balas Un helicóptero sobrevolando la prisión Por fin Habrá visto mi tweet También he visto la serie Este sale en el mandaloriano Ellos dos Que la recomiendo Pero obviamente Tener al puto Gustavo Fring Uf Lo que significa Que técnicamente Tenemos algo de Breaking Bad Dentro de Fortnite Oh Ganamos Si tú también quieres ver El evento de Disney Que sepas que puedes hacerlo Dentro de Fortnite Concretamente en este mapa oficial Ah, se está repitiendo Además Si visitas la isla Un mínimo de 10 minutos Antes del 16 de agosto Ese día recibirás Esta mochila Ah, sí Esto no se vea Ok, entonces Mientras veo el video Entro a Fortnite Y ya pues no O sea, gente Sabían que O sea Estos dos últimos días Me han estado llegando Mira, quiero cambiar El fondo de sala Antes de que me Desmoneticen Porque justamente Me han estado llegando A mi correo Varias Diciendo Te han desmonetizado Tal cosa Tal video Y es por esa canción Le han puesto copyright A la canción OG Espero que sea fake Puede ser que alguien Lo haya dicho Es mía Y esté empezando A cagarnos Pues no Ya bueno Ya estamos acá Vamos a comprar A Giancarlo Esposito Moff Guideon Gente Verificamos código Let's fucking go ¿Cuál es el mejor código del mundo? El mejor del mundo El codice Prepárenlo para el palito Deadpool, loco Que viene Let's go Lo tenemos Estamos ready Oh Ala, lo veo muy detallado Lo han hecho muy bien La verdad La cara Creo que encontré el mapa Solo entramos ¿Qué está pasando? Hay niñitos acá Espera Bueno Esto lo voy a dejar ahí De fondo Nomás Sentarme Vamos a quitar el sonido Sigamos con el video Mi instinto me dice Que esta estructura Dará inicio al evento De Fortnite Mers de este año Aunque en vez de eso Podría tener que ver Con nuestro día Ah, de verdad Ya octubre ¿No? Fortnite Do G2 Eso me emociona más La verdad Noviembre creo ¿No? La misma persona Que filtró lo de la tienda También ha dicho Que Fortnite Está trabajando En una colaboración De Avatar Y en otra De los Simpsons Algo que tampoco Debería sorprender Ya que ambos Los Simpsons Eso sí Ya estaba a esperarse Si es que sacaron Futurama Vamos a hacer Kills con Homero Simpsons Ando con ganas Gente de volver A jugar un toque Más de Fortnite Depende de la temporada Depende de O sea en general Está divertido Lo voy a jugar Ah, cierto Eso también va a salir Al mismo tiempo Creo Es DoobDog Nice Gigi Sipo Ahí le hizo el like También comentario Más bien Puedo aprovechar Para buscar Un contexto Sobre Doctor Doom No es que sea El enemigo De los cuatro Fantásticos Por excelencia Porque sí Domina tanto La ciencia Como la magia Si os parecía Que Thanos Era muy inteligente Y un cínico No os hacéis Una idea Del nivel De inteligencia De este ser O sea Ha llegado A robarle El poder A Beyonder Llegó a matar A Doctor Extraño Mató al amor De su vida Para enviar A Franklin Richards Al infierno Pero que raro Que no lo hayan sacado Tanto en películas Y así Como un Thanos Al querer honrar A sus padres Dave comienza a usar La brujería y hechicería Mezclándola con su tecnología Años después Obtendrá una maestría En el MIT Donde conoce Al Tony Stark De su universo Esta versión de Stark Se encuentra con el mismo Es el mismo actor Ok Se puso interesante Con ese encuentro Ahí está Aquí hay un poquito De contexto Gente Ya me hypeé Un poquito más Estaremos ready Para este 16 Gente Vamos a verlo Gente Les tengo pruebas De que el código Sejo hace milagros La primera Es que me encenó El significado De familia Y la segunda Es que al igual Que estos dioses Que están en su pantalla Nunca me quedaré calvo Que ya estamos acá gente ¿Cuándo llegará el lastigra En la tienda? Ni idea Pero ya fue anunciada Mira Eliminar guardias Daño oponentes Con rifle láser Ya gente Me voy a calentar En mi mapa Listo Chun-Li Está difícil Jugar con una sola mano Ok Ya hice mi mode Ahora en refinería Hoy me asustaste Que vamos Con el Tesla Soy Chun-Li Déjame ir ¿Qué? Esa zona se retrae Soy Chun-Li Loco No me mates Gracias Gracias Creo que ya se dio cuenta Que soy Chun-Li Y están todos No normal Debí bailar ¿Por qué no bailé? Solo tenía que bailar Y estaba ahí Ese era el nitrógromo Ok Subí Un nivelesito Listo Adiós Chun-Li Hay que usar a la vaina Tengo la misión de bailar Ahí está Listo No un palito No un palito No un palito Un palito No Como vino Así Es tener un mono Ah no Es un bot ¿Qué? ¿Por qué tiene tanta vida? ¿Cómo? ¿Y ese bot de ahí qué? Ah era un bot contratado Colado Ok Ya mira Hice misión ¿No? Pero ahora hay que usar A Jack Sparrow Cada partida uno distinto Ahí está Ahí está O sea Este es un contenedor Ah sí Nice Hasta lo que tenga algo dentro Una cajita ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me puse a...? A tirarle eso Ok Llegué a escapar Si quiera Vámonos Listo Ya es otra misión Tengo que hacer la misión De Magneto También Para conseguir a Magneto Ya no está mi barco ¿No? Se mocharon todo Se supone que era eso El carro está mal logrado No entendí esa misión Usas el picón de nitro En un vehículo Pero se lo lancé ¿No? O es el de los que están tirados Que eso también hice antes Dale las gracias En recarga Dale Vamos a jugar una recarga Déjame matarlo Loco Déjame Ya Ok Acá lo que cuenta Es el remate ¿No? Solo le doy una bala ¿En serio? Pero pensé que Ah De atrás Ok Ok Nos morimos todos Creo Ah Nos morimos todos ya Ya Pero hice misión ¿No? Ahora sí Me pongo A Gustavo Fring ¿Dónde está la gente? Allá Allá No Ok Maté uno Pero creo que no cuenta ¿No? ¿O sí? Ah sí, sí, sí Aunque cuando se elimina recién Ahora Apé loco Acá están loco Acá Me meto Ok, maté uno Me mató el Venom Me maté el Venom Bien, bien, bien Ok, contó Pero puedo reiniciarla Pero confío O reinicio O reinicio ya A ver Porque ahorita su compañero va a venir ¿No? Sí Ahora ya tengo que hacer la hazaña Necesito salir de acá Lo bueno es que es malo Ah, está acá Ok, hice un par de misiones Ok, cuatro más Ok, cuatro más Fuera de jugar Creo que gano más Si es que juego mi mapa Ablaseamos la técnica Ahora déjame ver Qué misiones fáciles hay Que me quedan Después hacemos mi mapa Y llegamos Eliminar jugadores Seis más Ok, esto está fácil Así que mejor jugamos Rankeds Oye, esta temporada He jugado cero Rankeds Loco Por ahí en el chat vi Uno que me dijo Que si das clic derecho Dispara derecha Ve El barco Clic izquierdo Dispara izquierda Lo Qué chévere Ya tengo una misión De matar a uno de estos Listo Para que te armes tu carro Y eso, ahí sí te creo Ok Vamos a pelear acá Ah Pensé que era bot Es que por un rato Vieron su movimiento Claro Y acá no hay bots Pues man Que sube un nivelesito más Ahora En mi mapa, gente Métanse al mapa Y déjense matar por mí Ahí está Starlice Starlight Y perde Mira, ya me están dando Cinco mil O sea, cada cinco kills Me dan un bonus ¿No? Ya mira Me dieron siete mil No, acá es mucho más rápido Ahí estamos Ok, diez mil Y llegué Llegamos Nivel noventa y nueve Voy agradeciendo acá A perde A Harvey A Starlight Y a Luis de Paz Gracias a ellos estoy ganando mucha experiencia también Creo que acabo de romper el mapa Gente, llegó al límite Me he farmeado como cuatro niveles Nivel sin Llegamos Gracias a mi mapa Sigan jugándolo Para que no nos quiten la experiencia Porque esto si no saben gente La experiencia Solo dan en los mapas Que tienen jugadores activos Ya nos han quitado en algunas ocasiones Pero aunque te quiten Y si que te devuelven el XP En el tiempo en que te la quitaron La gente que jugó Igual recibe sus XP Pero cuando ya te la devuelven Todo lo que acumulaste Así que gracias a toda la gente Creo que esté jugando los mapas también Que puede bastante Y listo Ojalá que la nueva temporada esté potente No tengo muchas expectativas yo Eso es bueno Para que no decepcionarme Pero espero que esté bien divertida Para darle Tengo ahí algunas ideas de videos No solo va a ser gameplay Estoy tratando O sea sí gameplay Pero de otro tipo Tengo algunas ideitas por ahí Con el fornite Que ya extraño jugar un poco más seguido Así que nada Depende la nueva temporada Hasta ahorita gente He completado Desde los últimos seis años De pases de batalla He completado al 100 Todos Seis años Eso se llama constancia Y así Lo único que me arrepiento Es de no sacar los estilos Del Omega Mi verdadero arrepentimiento Era jalar mis exámenes Para sacar los estilos Del Omega Los exámenes se repiten Los ciclos se repiten Pero el Omega no No vuelve Los estilos del Omega No loco Luego de esta temporada Gente Viene Fortnite OG Temporada 2 Capítulo 2 Eso sí me emociona mucho más El sugar del día Doria Así que estemos muy atentos Me voy a estar regalando pases Ya lo saben Gente Se cuidan Soy Sergio Se los dejo Thanks Bye Adiós Gracias.